Iniciamos con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. En Noticias Locales hablemos sobre el tenis de mesa sonsoneño, específicamente de Juan Manuel Piñeros, deportista que tiene una competencia internacional en Cuenca, Ecuador. El tenis mesista sonsoneño Juan Manuel Piñeros tendrá ahora un reto internacional, con la participación en Juegos Panamericanos y Mundial de la Especialidad, ambas competencias en Cuenca, Ecuador, durante el mes de octubre. Me da mucha alegría y es un sueño que siempre he tenido, pues desde que comencé a entrenar y siempre luché para eso. Bueno, son torneos de alto nivel, Panamericanos, como se sabe, coge todo el área latinoamericana, son países muy fuertes, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Argentina, pues ni se diga Brasil, que en el área latinoamericana es el más fuerte, entonces son torneos muy, muy, muy competitivos, muy exigentes, y por lo tanto estar en esos torneos es de alta alcunia, de alto relieve para este chico y, digamos, y vuelvo y repito, para que los jóvenes de hoy en día se entreguen, tengan disciplina, piensen en que el deporte es un vehículo y una vía para salir adelante. Y el otro sería un circuito mundial, pues, a nivel mundial, es un torneo mucho más exigente, con jugadores muy potentes, con jugadores que son promesas, igual que Juan Manuel, y es un torneo altamente competitivo. El apoyo de la administración municipal, la familia, el entrenador y amigos ha sido fundamental, no obstante, para el cubrimiento de competencias internacionales se requiere de la consecución de mayores recursos para la proyección de este deportista. Nosotros aquí como deportistas en tenis de mesa debemos darle los agradecimientos al municipio porque en verdad, y en cabeza del señor alcalde, el secretario de Deporte, Alfonso Osa, el apoyo ha sido incondicional, pero este es un torneo ya a nivel internacional que requiere más recursos, entonces yo sé que con las buenas gestiones de ellos se va a salir adelante para que apoyen a esta joven promesa a realizar un sueño que siempre ha tenido y es representar al país y qué oportunidad esta, y entonces debemos de hacer un esfuerzo mucho más de lo que han hecho es la petición y reiterarles el agradecimiento, en verdad, al señor alcalde, al señor secretario, porque han apoyado mucho el deporte y especialmente el tenis de mesa. Pues muchas gracias a la alcaldía que siempre me ha apoyado, a mis padres, a mi entrenador que siempre está ahí para entrenarme y sí, hay que seguir teniendo mucha disciplina para ser grande y los sueños sí se cumplen. Quienes deseen sumarse al apoyo de este deportista pueden acercarse al club de tenis Josué Aristizábal de Sonzón.